Hola chicos, como ven en el tema del video, hoy vamos a hacer un rig paso a paso desde cero Si, así mismo Yo, en lo particular, no tengo mucho conocimiento sobre ese tema Yo voy a ir aprendiendo poco a poco a medida que vaya construyendo el rig de minado Les voy a hablar de lo que es, de lo que conozco actualmente Que es un rig El rig es una computadora como otra cualquiera Se arma como otra cualquiera, tiene su motherboard, su microprocesador, su memoria RAM Su fuente de alimentación, un chasis En el caso de rig, el chasis es abierto para que tenga una mayor circulación de aire Y lo más fundamental es el GPU, o sea la tarjeta gráfica Que es la que va a minar las criptomonedas En este momento no tengo todos los componentes Me han ido llegando poco a poco Tengo todo hasta ahora, excepto la motherboard Que me debe estar llegando en unas semanas No sé, en una, dos semanas No sé todavía Vamos a ir armando lo que es el chasis Del frame, del rig Y les voy a desempaquetar algunos A los productos que me han llegado hasta ahora Que es el microprocesador La tarjeta gráfica El frame Y lo vamos a armar también Aquí como un primer paso Para lo que es el ensamblaje El desempaquetado y demás También tengo la memoria RAM Tengo los conectores Unos conectores que necesito Tengo el disco duro En este caso es un SSD De 250 creo Sí, 250 Le voy a dejar la descripción Del video donde los conseguí En Amazon En Amazon Afiliados Pueden llegar ahí con confianza Y lo pueden Pueden darle El click Siempre les digo A todos Que tengan Una fuente de ingresos pasivo O sea Ustedes hacen una inversión Inicial Y lo dejan ahí Está funcionando Funciona correctamente Y la inversión Para recuperar la inversión Se demora aproximadamente Unos 10 meses 10 meses 11 meses En dependencia del dinero Que hayan ustedes Puesto como primera inversión En este caso Yo solamente voy a armar el RIG De una sola tarjeta gráfica Por el primer mes Para comenzar Y así ir aprendiendo Y no hacer un gasto tan fuerte Porque sinceramente Lo que más cuesta Es la tarjeta gráfica Y cuesta bastante En este caso Fue una NVIDIA 3070 Que costó bastante cara Comparado con otros precios Estaba aceptable Pero así De todas formas Está inmensamente cara Y también Y también le vamos a hablar O le voy a hablar Cuando llegue su momento De lo que ha pasado Con las tarjetas gráficas Que las han Les han cortado El rendimiento Precisamente Para que no Las cojan Para minar Y les voy a hablar Cómo identificarlas En su momento Cuando estemos En el proceso Les voy a comenzar Con el desempaquetado Lo que tengo Actualmente Cuando tenga Todo desempaquetado Voy a ir A hacer el armado Del frame Del RIC Hay muchos videos Que hablan Sobre ese tema Pero creo que Este en específico Donde ustedes Me van a acompañar Así desde cero Con muy poco conocimiento Hasta el máximo conocimiento Que podría alcanzar De ese tema Y así Compartirles a ustedes La experiencia Lo primero Es esto Que no tengo idea Que cosa es Vamos a ver Que es Según las características De la caja Que está adentro Creo que debe ser El microprocesador Todos los componentes Excepto la tarjeta gráfica Son recomendados Comprarlos en Amazon Les voy a dejar El link Como les dije En la descripción Excepto la tarjeta gráfica Que por su valor En Amazon Está demasiado evaluada En mi caso La conseguí La adquirí En eBay Si creo que Que si Que es El microprocesador No No, no es El microprocesador Son Las Son los ventiladores Para refrigeración Es muy importante En En el caso De los rig Ellos Generan Demasiado Calor Y Necesitan Una buena Ventilación En este caso Fue Un Ventilador Con respecto A los demás Bastante Económico Y tiene Muy buen Rendimiento Según Lo que he visto Es de Un color Azul Intenso O sea Un azul Marino Creo Si Aquí Tengo Serían Uno Todos Tres Cuatro Y cinco Ventiladores Vamos Vamos a abrir Uno De ellos Para que Lo Para que Lo vean Aquí está Están Bastante Bonitos Lo veremos Cuando lo instalemos Tenemos Tenemos Sus Sus Tornillitos Para Para ponerlo A chasis Esta caja Según lo que pesa Que pesa muy poco Aquí deben estar Lo que son Los cableados Los cables Los accesorios Para las conexiones Pero bueno Vamos a salir De duda Y vamos A abrir Estos son los cables Que van De la fuente De alimentación A las tarjetas Gráficas Vamos a abrirlo Hay algunos tips Que los voy a ir dejando A medida que vaya avanzando Es importante Que tengan en consideración Algunas conexiones Porque Si no lo hacen así Corre riesgo De que se queme La tarjeta gráfica Por eso Estén atentos Cuando esté haciendo Las conexiones Y al momento De poner los plugs Porque es muy importante Que no se Que se confundan Con eso Les voy a hacer hincapié Cuando los vaya haciendo En Que cosa es lo fundamental Para que Todo salga bien El próximo Es Una conexión Del disco Del disco El disco sólido El SSD Para la conexión De la computadora Para instalarle El sistema operativo Que necesitamos Para el minado De las criptomonedas Aquí está La conexión Al Al SSD Y Al USB Tipo El USB 3 De la computadora Para pasarle Todos los datos Al disco Bueno Esto es La conexión Porque ya verán Ya verán Cuando vayamos Armando Que al poner Las tarjetas Todas las tarjetas gráficas No hay espacio En el board Y necesitamos Una extensión Desde la motherboard Hacia el chasis Para Donde se colocan Las tarjetas Las tarjetas gráficas Son un total 6 Esto se llaman Los raíces O le dicen Los raíces Aquí está La La conexión De la De la tarjeta gráfica Acá se pone La tarjeta gráfica Y Esto Es el cable De alimentación En este caso Específico Que las he visto En otras En otros raíces Tienen una alimentación Por acá Pero aquí no Aquí viene Precisamente Con esto Por lo menos Si consiguen Este mismo kit En la descripción Lo van a tener así No van a tener Ningún problema Solamente va a tener La entrada de corriente La entrada de corriente Y la comunicación Hacia el board O sea que está Bien fácil De la instalación Hacer la instalación Acá Se le pone El USB Y se conecta A la placa Madre Al motherboard Aquí lo pueden ver Bueno Esta caja Si está bastante pesada Aquí si debe De Traer Algo bien fuerte Estoy pensando Que sea la fuente De alimentación Y el microprocesador Vamos a ver Sorpresa Vamos a ver Cuál es la sorpresa Bueno Tiene bastante Tiene otras cosas Microprocesador Es un i3 Socket 1151 De novena generación Buena generación Buena generación Para minar Criptomonedas Hay dos cosas Fundamentales Por la cual Uno no debe Escatimar en gastos Porque es la que va a ser Todo el proceso Y la que va a alimentar El proceso En este caso Es la tarjeta gráfica Ella es la que va a ser Todo Y en segundo lugar Está la fuente de alimentación La fuente de alimentación Es fundamental Hay una caída De transferencia De datos Y la tarjeta gráfica Empieza a calentarse Empieza a consumir Más energía Y si la fuente de poder No puede darle Toda la energía Que necesita Se puede quemar El microprocesador No tiene que ser Tan avanzado Tan Tan costoso Otra cosa que viene En la caja Es El disco duro Es un Kingston De 240 GB Esta otra Es la tarjeta RAM Es de 8 GB A 2400 MHz Es de Corsair Y lo que más Pesa Es Esta otra Caja de acá Que esta Si debe ser La fuente De poder Pesa 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 bastante Bueno Como les dije No escatimen En gastos Esta es Una Power Supply Tiene Tiene una Certificación De 90 Plus Gold Y lo que Tenemos Acá Es El cable De alimentación El cable A la pared Y El adaptador De los 24 Pines Para Ponérselo Aquí viene El frame Del Rig Vamos a Abrirlo Para que Lo vea Está en otra Cajita El frame Es bastante Sencillo No es nada Complicado De armarlo Viene Para Unas 8 Unas 8 Tarjetas Aquí Están Sus Tornillitos Y El Micro El micro Para El encendido Del board Y Sus Accesorios Una guillita Rápida Para El armado Y Los Componentes Bien Sencillo No tiene No es Complicado Nada Complicado Y La Fresa Del pastel Aquí Está La Tarjeta Gráfica Vamos A Abrirla Por Primera Vez Con Ustedes Aquí Aquí está La tarjeta gráfica Es Es una NVIDIA Geforce 3070 Founder Edition La Founder Edition Según lo que tengo entendido Es Que Cuando sacan una nueva versión Adelantada De lo que es la tecnología Todos los componentes Los fabrica NVIDIA Después Ellos Le pasan lo que es Los microprocesadores Y todos los componentes Y después las otras compañías Les agregan sus productos Y forman lo que es Las otras gamas De Las otras gamas De tarjetas gráficas Esta es Completamente De NVIDIA Esta fue muy recomendada Por encima De muchas otras Según lo que tengo entendido De que Que es Por encima Es la 3080 La 3090 Wow Que Que presentación Vienen acá La tajera Pesa bastante Ahí se pueden ver Sus disipadores Y sus ventiladores Otras cosas Que trae La caja Es Un cable Que les soy sincero En este momento No sé No sé Para qué es Averiguaré La medida Que vaya pasando Y Lo que son Las Las guías De soporte Y las guías Rápidas De la De la tarjeta Ahora vamos Con el armado Del RIP Que es bastante Sencillo No tiene complicación Pero vamos A ir paso a paso Para que vean El tamaño Y Como queda El tamaño De la tarjeta De la tarjeta César De la tarjeta De la tarjeta De la tarjeta Paso De la tarjeta Dív Música Bueno, ya está armado, fue bastante fácil, nada de complicación y pesa bastante poco. Vamos a ponerle la fuente de poder, a ver en qué posición podemos colocársela. Vamos a ponerle el ventilador hacia arriba. Música Ok, vamos a ponerle los ventiladores. Música 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 Miren cómo va quedando. Música 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, eso es todo por este video. En el próximo les voy a hablar sobre la colocación del motherboard y todas las otras conexiones y los otros componentes. Nos vemos en otro video.